...la casetita y aterrizan estos aviones franceses... ...las carreteras despavimentadas, ¿cierto? ...abajo nada más recorrí un pedazo, estaban más o menos... ...no unas carreteras excelentes, pero no pude recorrer desde calle... ...como la capital del centro, digámoslo así por ahí... ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás? Hola, buenos días... ...bien, a ver, estoy un poquito movido, pero... ...estamos en Viña del Mar... ...estaba nuestro crucero, ayer tembló nuevamente... ...después de la temblada, esa gente como que se puso las pilas... ...y salió despavorida... ...y estamos aquí en la playa... ...una playa arena... ...blancuzca, muy bonita... ...larga, extendida... ...adornada con unas piedras al fondo... ...y realmente el oleaje es, uno lo le deja bastante fuerte... ...con preocupación, el día de ayer era de pronto... ...un pequeño tsunami con el... ...remesón que hubo, pero... ...afortunadamente no pasó nada... ...es bastante delicado esta gente que vive en estas áreas... ...costeras... ...con un tsunami... ...el día que presente un tsunami y uno lo quiera por aquí fuerte... ...esto... ...esto va a ser bastante, bastante afectado... ...como si se hubiera con nuestro hermano país chileno... ...que fue bastante, bastante afectado... ...ahí tenemos unos edificios que por lo visto... ...aparentemente no fueron muy afectados... ...pero... ...también en Viña del Mar hubo partes... ...bastante críticas... ...ahí tenemos un juego que le gusta bastante... ...a... ...potallito... ...e interesante el concepto... ...aquí tenemos... ...nuestro hotel... ...simpático el hotel... ...muy formalito a la gente... ...la visita de la cafetería... ...con un comentario para llevar que... ...si no autorizaba no podíamos bajarlo... ...no podíamos llevarlo... ...no podíamos subirlo... ...el Chocolatica... ...pero bueno... ...todo lo otro fabuloso... ...ahí tenemos en este edificio... ...aledaño... ...unas pequeñas... ...grietas... ...de lo que tuvo que haber sido... ...el terremoto... ...del fatídico... ...sábado... ...donde todo qué día era ese... ...sábado 3 de la mañana... ...vamos a ver qué día es hoy... ...ok... ...no están viendo normalmente el PIB... ...vamos a ver si lo recordamos... ...59-23... ...ok... ...59-23... ...ok... ...vamos a irme... ...